En el despacho municipal se dio la primera reunión para dar a conocer a los secretarios, el grupo consultor que estará a cargo de la formulación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Este es el informe. En la Sala de Juntas de la Alcaldía Municipal se dio la primera reunión y acercamiento con la totalidad de los secretarios de despacho, el alcalde y la empresa consultora que estará a cargo de la formulación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, documento de suma importancia para el futuro de nuestro municipio. Hoy en Consejo de Gobierno hacemos la presentación del consultor de la empresa que va a estar a cargo de consolidar la información, de ayudarse a estructurar esa propuesta que será la carta de navegación para el municipio durante los próximos 12 años, con una visión que tiene el municipio y que ha contemplado desde el Plan de Desarrollo motivos para creer y avanzar, donde lo que pretendemos es darle solución a las normas urbanísticas, a las deficiencias, a los conflictos de uso del suelo que tiene nuestro municipio, donde pretendemos también potencializar el crecimiento turístico de nuestro municipio, el crecimiento industrial de nuestro municipio, también ser amigables con el medioambiente, restringir en gran mayoría los temas mineros, garantizar obviamente la sostenibilidad ambiental en el desarrollo de nuestro municipio y serán prioridades en este ejercicio. El mandatario habló de las principales características de este documento que servirá de guía para las próximas administraciones durante los 12 años siguientes. Los conflictos que se tienen de uso del suelo, especialmente en ciertos centros poblados de nuestro municipio, la demanda o los déficits de servicios públicos que tenemos en otros y la vocación agropecuaria que debemos de conservar, garantizar dentro de este modelo nuevo de ocupación del espacio, incluir allí las últimas sentencias que ha emitido la Corte Constitucional en materia ambiental, de modo tal que garanticemos que no se destruyan los bosques ni la ruralidad de nuestro municipio, sino por el contrario frenar ese crecimiento desmesurado que se ha dado la minería en ciertos sectores de nuestro municipio. Del mismo modo, el burgo maestre se refirió al trabajo que tiene que realizar esta administración. Por ello, se hace indispensable una ardua tarea por parte de los secretarios de despacho, el gerente de las empresas públicas municipales y el director del Instituto para la Recreación y el Deporte, con el fin de cubrir todos los campos, ya que la formulación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial es un ejercicio transversal que involucra directamente a todas las secretarías. Así de la tarea es ardua, desde el Consejo de Gobierno, cada una de las dependencias estará aportando su visión a la construcción de territorio y a ese nuevo modelo de ocupación. Cada secretaría jugará un papel fundamental en este ejercicio para consolidar una propuesta, propuesta que esperamos tenerla, para salir a presentársela a nuestra comunidad, para salir a concertarla en los diferentes barrios y veredas y contarles cuáles van a ser los impactos, las mejoras, los beneficios en materia de equipamiento, en materia de desarrollo urbano que puedan tener cada uno de los sectores. Alcaldía Municipal de Cibaté, garantía de buen gobierno.